¡Gracias! 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 Comienza una de las estaciones más bonitas, la primavera. Y vamos, aquí en nuestra escuela vamos a coronar nuestras reinas y príncipes de primavera del año 2018. Un fuerte aplauso a nuestro evento y a nuestra escuela, profesor y general, Cándido Navarro. Vamos a nombrar a Rosalinda Esparza, que pase con su padrino para que la corone. Y los demás van a hacer lo que hacen ellos cuando pasen. Le van a poner su banda a Rosalinda de Princesa. Todos denle un fuerte aplauso a Rosalinda. Su padrino está muy nervioso porque va a coronar una gran belleza. ¡Gracias! ¡Gracias! Con ti para acá Maestra. Denle un fuerte aplauso, ya es nuestra princesa de primavera. ¡Gracias! 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 La pasarela. Va a dar un... va a caminar la pasarela el maestro... ...el padrino con su princesa. denle un aplauso y recibimos y recibimos a Lupita Romero Lupita Romero con su madrina un fuerte aplauso Lupita que ojos también hermosos nuestra princesa Lupita la maestra la maestra Betita le pone su banda Betita le pone su banda de princesa 2018 de primavera a continuación le van a poner su corona y su ramo de flores un fuerte aplauso para ella no, dicen que la madrina ya está diestra en coronar princesas bravo, un fuerte aplauso recibimos a Luz Sanjuana con su padrino que hermosas recibe la banda de las manos de la maestra de la escuela profesor y general Cándido Navarro creo que hasta la la primavera la primavera está muy contenta de tener tantas flores muchas felicidades a la princesa y a su padrino un fuerte aplauso por favor continuamos con nuestros príncipes José Guadalupe con su madrina muy bien esa cara de alegría bien contento le van a poner su banda de príncipe la maestra Betita continuamos con la otra partecita un aplauso un aplauso siguió la pasarela caminó muy bien y vamos a pasar al príncipe Ángel Cadín príncipe Ángel Cadín felicidades príncipe reciba la banda de las manos de la maestra vamos a ver si le alcanza la madrina a coronarlo va a tener que muy bien un gran aplauso con su corona de príncipe muy bien madrina lléveselo del guante no se le vaya ahí un fuerte aplauso a continuación regresamos a las princesas la siguiente parte la princesa Amisadahí con su madrina un fuerte aplauso hermosura de niña vamos a ponerle su bandita a la maestra Nancy le va a poner su banda de princesa a los 18 ya me lo termino ¿vale? ya me lo termino ah el tercero ¿sí verdad? sí y de la ¿me voy a ir a mi casa para el desaturo al cero? sí al de después sí adiós de las manos de su madrina la va a coronar no se pongan nerviosas madrina yo sé que es de alegría le quedó exactamente muy bien puesta la corona denle un fuerte aplauso a continuación tenemos al príncipe Julio César acompañado de su madrina muy bien Julio César qué príncipe valiente qué príncipe de Blancanieves estos están mejor sonríe 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 ya lo coronó su madrina un fuerte aplauso a continuación tenemos bueno la pasarela vaya saludando a todo su pueblo a continuación vamos a recibir a nuestro príncipe Christopher con su madrina o padrina madrina muy bien vamos a recibir la banda del príncipe de manos de la maestra Nancy que toda la gente lo quiere ver voltee para allá sonríele una sonrisa sonrisa colgate esos aplausos acuérdense que primavera es alegría muy bien muchas gracias madrina vamos a combinar con nuestro príncipe Cruz Ernesto Serrano la bienvenida brava brava bien acompañado de su madrina llega nerviosito porque va a recibir la banda del príncipe de 2018 madrina le tiembla la mano porque ya quiere coronar ya un fuerte aplauso muchas felicidades madrina por tener un príncipe tan guapo y tan valiente le da un fuerte aplauso ya lleva su corona el príncipe y su banda aplausos 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 por tener un fuerte aplauso que va a seguir